Hola amigos de Estudio 5.8 Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver como dividir una tabla en partes iguales para poner unos barrotes, unas lilas estos son los barrotes que le voy a poner a esta cama lleva 13 barrotes que van aquí esta es la parte de abajo 13 barrotes que van ubicados aquí a distancias iguales estos barrotes tienen 4 centímetros aquí abajo y 18 milímetros aquí arriba voy a utilizar la medida de abajo para espaciarlos es muy sencillo y lo puedo hacer con un compás ¿cómo lo hacemos? la distancia es esta aquí tengo ya descartado el espacio que va para dos espigas con las que esto se conecta a las patas de la cama así que el espacio que tengo para dividir es este pero quiero que las distancias me queden iguales para hacerlo simplemente mido el número de divisiones que necesito es decir 14 para 13 barrotes necesito 14 divisiones el número de barrotes más 1 esa es esta medida porque lo hice así porque esto tiene 4 centímetros y esto tiene 4 centímetros así que la distancia que tengo que dividir más un barrote 14 dividido 4 esta distancia tiene aproximadamente 106.3 centímetros es decir que tengo que hacer mi calculadora me lo dijo más o menos 7 centímetros punto 6 aquí 7.5 esta división ya la hice para ahorrar aquí un poco de tiempo en el video tiene exactamente 7.5 de pronto un tilinguito más y simplemente voy a hacer marcas partiendo aquí desde el borde donde va a estar la pata de la cama 1 2 3 4 5 6 7 estoy marcando duro porque ya sé que está bien 8 9 10 11 12 13 y 14 hasta el final este borde es el borde contra el que va ubicado el barrote el borde izquierdo del barrote ya que empecé a medir aquí a la derecha y cada uno va a quedar a esa distancia voy a trazar estas líneas bien ahora con un lápiz usando la escuadra que hice hace poco en otro video simplemente como siempre apoyo primero el lápiz acerco la escuadra y trazo mi línea lápiz, escuadra y trazo la línea y con esto ya tenemos marcadas todas las líneas donde deben quedar los barrotes muy sencillo dividirlo de manera que queden distancias iguales y listo ahí quedaron 13 barrotes espaciados a distancias iguales entonces esta distancia entre esto y la pata que va a venir aquí es igual a la distancia entre estos barrotes ahí se ve simétrico recuerden para 13 barrotes hay que tomar la medida para 14 divisiones y con el compás trazar las 14 líneas queda ubicado contra el borde izquierdo es decir, que este último barrote, este borde izquierdo está apoyado contra la línea que tracé aquí espero que este video les haya servido si les gustó no olviden ponerle me gusta al video y suscribirse al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!